Hoy va a tocar mojarse, mírate esto, un poquito que no sé si se va a ver, pero lluvia, ya era hora, ya tocaba, ¿no? Pues nada, treida en Ariadán 2023, 25 kilómetros y unos 900 positivos, vamos a coger el dorsal y empezamos la carrera. Por lo tanto, chicos, carrerón se viene hoy, tercer año seguido, vamos. Ya empieza, ¿eh? Vamos. Llegamos medio kilometrillo, de estos 24, 25, vamos a ver qué. Voy con lluvia. Me han dado huevos que en tres años de carrera será la primera que me toque una gota de lluvia. Me ha tocado nieve y no lluvia, pero bueno, no está mal. Vamos, voy en plan entreno, tranquilamente. Si podemos bajar la media del año pasado, que va a ser complicado porque mira que no apreté. Yo entiendo que es por aquí, ¿eh, no? Porque recuerdo que el año pasado volví por aquí, pero la gente va en esta dirección. No sé, entiendo que sí. Bueno, vamos a ver, me aumento un poquito de asfalto, que va bien para calentar las piezas y luego ya llegará al desnivel también. Porque 900, 800, 900 no son 100 positivos. No es una broma, por lo tanto, vamos a ver qué tal. Ya empieza la montaña. A ver qué pone aquí. Esta carrera vale mucho la pena, ya lo digo. Vale, atención, marcha, vale, por aquí. Empieza el bosque y vamos. Hostia, qué guapo. Voy a enchufar la música en el fútbol del recorrido. Empieza la triagan 23. Go. El terreno va a estar divertido, ¿eh? Está todo empapado. Voy a cavar de barro hasta las cejas. Ahí lo digo. Uy, va por aquí. Ya lo digo yo. Que barro el que quieras. Que barro el que quieras. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Hago una parte que hay que reparar mucho con un poquito de charco en medio claro, esta hace un poco el muro de la gente que va a caminarla que ole, yo sé caminar 25 o 15 kilómetros, ole ni a que me despreciar nunca a nadie Joder, los senderos super guapos, eh déjate de bromas joder 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 mire por donde lo mire joder joder vamos allá joder 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 Qué senderos más chulos, tío. Me voy. Vale, chicos, no estoy grabando mucho. Porque el terreno está chunguillo. Y está lloviendo bastante. Mira qué de piedras. Kilómetro 7 ya. A ritmo de 5,50. Hemos hecho alguna vertical. Muy chulo. El recorrido mejor que el del año pasado. Pero me parece que es el mismo, pero al revés. Pero yo he hecho muchos senderos. Yo no recuerdo el año pasado haber hecho tantos senderos, la verdad. Vamos a ver cómo va. Go. Hasta ahora es el calentamiento. Mírate allá arriba. No sé si se va a ver con la niebla. Pero ahora subimos a Sandrock. Y vamos a como una vertical. Guapetona, guapetona. ¿Sabes qué te digo? No. Madre mía. Mírate allá arriba. A gozarlo. Y con lluvia. Vamos. Guapetona. Guapetona. Mírate esto. ¡Qué pasada, hombre! Vamos. Llevamos 11,5 km y 500 positivos en 1 hora y 6. Bueno, está bien. Vértigadilla. Muy chula. No muy empinada aún, pero se empinará. El momento es súper guay. La lluvia le da un punto trail increíble, la verdad. Tomándola súper a gusto, ¿eh? La carrera. Sin 0,3 km. Ojalá tuviera los huevos de hacerlo en todas. Lástima que el cronómetro me puede. Ya sabéis cómo va. Carrea muy oscura, ¿eh? Por eso ahí vamos. Vamos. ¡Uy, que me caigo! Vamos. Resbala todo. Esto es un chiquipark. Mírate esto. Se me caen los auriculares, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómo resbala! La tierra está roja. ¡Guay! Mira que voy con la jocca, ¿eh? Resbala una barbaridad. Voy a dejar la cámara y me voy a poner en serio. ¡Vamos! Vale. Estamos llegando a Sandrock. Hemos comido una buena vertical ahora. Llegamos... ...13... ...con unos 700 y pico. Típica subida de Sandrock. Típica subida de Sandrock. Arriba, que la vamos. Vale, chicos. Ya hemos llegado a Sandrock. Este año... ...en el vídeo no se va a ver nada, pero... ...pero mirad esto. Bueno... ...no os puedo enseñar muchas cosas hoy, pero vamos. Niebla, niebla... ...y más niebla. A Sandrock. Ya... ...ya la habéis visto en algún vídeo. En el vídeo de las tres ermitas. O en el del año pasado. De esta carrera. Nada. Son vistas súper bonitas. Pero hoy... ...hoy nada de nada. Por tanto... ...vamos para abajo. Y a disfrutar la bajada. ...y no matarnos. Que las piedras... ...están... ...están... ...resbalando un montón. En la carrera. Por lo tanto... ...y aquí... ...Sandrock. Rock es piedra en catalán. Ya podéis imaginar, ¿no? Cómo está esto de piedras. Y todas mojadas. Por lo tanto... ...vamos a disfrutar. Y con cuidado. Digamos, venga la pista. Si hace falta, apretamos. Ya sabéis que esto es un entreno para la semana que viene. Por lo tanto... ...que la semana que viene, en vez de agua, habrá nieve. O sea, a ver... ...es un buen entreno. Perdón si no esté bien la lente. Pero no me puedo parar. Porque si no voy a llegar a sujetarme. Nada. Súper guapo el trayecto. Súper guapo el camino. Es una zona muy bonita. Y... ...se pueden hacer librerías como esta. Yo creo. Bueno. La bajada... ...es muy chula. Con mucha piedra. Hoy había piedras muy mojadas. He tenido algún susto que otro. Pero bueno. No pasa nada. Es lo que hay. O sea... Es terrible. Yo he conseguido asegurar cada uno de los pasos que he puesto. Pero hay uno que se me ha reparo el pie. Y pues poco me como el suelo con tomiante. Pero bueno. Hay que tener cuidado. Ya está. Hombre. Venimos aquí. A disfrutar. Y más. En esta. Que es de las mejores para mi del año. Y... No tiene ni clasificación. Quiero decir. Por eso hay que disfrutar lo máximo posible. Uff. Es que las piedras... Totalmente mojadas. Ojito, eh. Ojito con las piedras, eh. Por eso. Que hay que venir a disfrutar y ya. Hombre. Que para eso... Para eso nos gusta este deporte. Eso sí. Disfrutar como un niño, eh. Kilómetro 15. Ya. Y de positivos llevamos... 800. En 1 hora... 30. Muy bien. Ritmo cómodo. Sin apretar. Parando cuando tenemos que parar a grabar. O sea que guay. Vamos a ver... Si lo hacemos en 2 horas 15. 2 horas 20. 2 horas no creo. O sea, yo creo que será para 2.20 y poco. Pero bueno. Al ritmo que queremos... Está bien. Tampoco queremos... Cargarnos más... De lo que ya estamos cargados. Que no es poco. Mañana lunes fisio. Y domingo que viene más allá. Por lo tanto... Tiene guerra, chicos. Y un maratón de pantumacas... Al caer. O sea... Que ahora hay que entrenar fuerte. Vamos allá, va. Voy a correr un rato bien. Y luego seguimos grabando. 22 kilómetros... En 1 hora 13. Queda 1 o 2. Y llegamos. Vamos. 900 positivos. Hace... Una media hora acá para de llover. Ya me he quedado la capuchita. Pero ha estado súper guapo, eh. Una pasada. Vamos. Ya estamos en el pueblo, eh. Un día. 24 kilómetros llevamos. Dos horas... 25. Y 900 positivos. Vamos. No sé cuánto quedará. Entiendo con un par de culitas. Y grabamos en meta, eh. Vamos. Hola. Ya hemos llegado. No hay ni Dios. Bueno, qué coño. La gente está dentro. Queda de frío. Bueno. Ahora hacemos la... Esto. Vamos. Bueno. Pues bien, chicos. Se acabó esta... Trail Anar y Anan 2023 de Bon Mati. Es una carrera que no es competitiva. Uff. Torrentado. No es competitiva a nivel que no tiene salida. No está cronometrada, etc, etc, etc. Pero es un carrerón. O sea, la subida hasta Sandrock... Este año han hecho un montón, un montón, un montón de senderos por todos lados. Algo de pista al final. Y luego te fijas con la vertical, que ahora me alestraba de cuánto ha sido. Pero hemos hecho, tranquilamente, dos cincuenta, trescientos positivos en un kilómetro vertical. Ha sido una locura. Que era por donde bajábamos el año pasado. Este año ha sido un poco más dura, a mi parecer. Tampoco estoy al nivel que estaba, pero... Pero no, porque el año pasado no había vertical tan heavy. Y este año lo han girado y bastante guapo. Y han metido mucho sendero más. Y nada, también el... Estamos chorreando vivos. Lluvia hasta el kilómetro veinte y pocos. Aparte es de lluvia fuerte. Mucha piedra mojada. Mucho resbalón. Suerte que he venido con la joca, que ya veis como he quedado de barro. Que sea increíble. Estoy dando una segunda oportunidad a la joca. Ya que con las seguidas estaba comenzando a notar mucho dolor en los pies estas últimas semanas. Ya no el tobillo, que también. Sino los pies en sí. O sea, el empeine, la planta, los dedos. O sea, no sé por qué. Supongo que de lo dura que es y el frío que hace. He pasado una mala experiencia y he probado la joca. Y di, mira, hoy han ido de maravilla. Y suerte, porque al tener más taco me ha ayudado muchísimo. Nada, me he dejado los geles. No me he llevado nada de comer. No sé por qué. No he pensado... Porque yo conozco esta carrera. Y sé que si le das caña... Hostia, son 25 kilómetros con 900 y pico positivos. Que no es una coña. Y me he dejado todo. Me lo he dejado todo. Y a medio camino he cogido algo de chocolate. Y nada. Y como he podido llegar, he llegado. Ahora tengo aquí un bocata de Butifarra esperándome. Y nada, chicos. Semana que viene, más allá de 30 kilómetros, 2000 positivos. Hacer lo que se pueda. Dos kilómetros de nieve para arriba y dos para abajo. O sea, va a haber una de nieve increíble. Porque ya se sabe y tiene que nevar más. Y nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Dadle like. Suscribiros. Y semana que viene tenemos más allá. Por tanto, no lo perdáis. Hasta la próxima. ¡Vamos!